...dos ruegos. Hace unos días nosotros sacábamos en los medios de comunicación, hace dos días, la señalización de la prolongación de la Gran Canaria 1, conocida como Carretera Marzalán-El Sabinal, por parte de trabajadores municipales y dirigidos desde el área de señalización que dirige y coordina don Abraham Santana. Para hacer esa publicación, antes hablamos con personas que están en señalización, con el área de la Consejalía de la Policía Local, con técnico de patrimonio del Ayuntamiento de Telde. Nos enseñaron los mapas, nos enseñaron diferentes documentos y aseguran que esa carretera pertenece a las palmas de Gran Canaria. Ayer, don Abraham Santana, en la actualidad, pues nos dice, o me manda a estudiar los límites del municipio y poco más, cuestiono mis conocimientos del municipio. Yo no sé qué documentación le entregó usted o le enseñó a don Carmen Ojeda desde la actualidad. Nosotros lo tenemos claro, es un tema que hemos estudiado, si usted, pues a lo mejor está suspenso en el asunto, le puedo pasar los apuntes, pero como bien está aquí en este mapa, la zona que usted señalizó, pertenece a las palmas de Gran Canaria. Ni siquiera la rotonda que usted anunció en las comisiones de pleno, que va a descentar, pertenece en su totalidad al municipio de Telde. Por lo tanto, bueno, y si tiene más dudas, esto es tan fácil como acudir a Grafcam. Puede acceder cualquier ciudadano, hace clic en la carretera y le aparece municipio de las palmas de Gran Canaria. Y por si tiene todavía más dudas, e incluso usted que tiene compañeros en el Cabildo de Gran Canaria, carreteras del Cabildo de Gran Canaria, prolongación de la Gran Canaria 1, por si tenía dudas. Por lo tanto, yo le ruego una rectificación pública de lo que ha dicho y de lo que ha hecho. Y, señora alcaldesa, yo le pido para el siguiente pleno una certificación de que esa carretera pertenece al Ayuntamiento de Telde, si es así, o al Ayuntamiento de Las Palmas. Y usted, don Abraham, también le ruego que en vez de mandarme a mí a estudiar los límites y el patrimonio del municipio de Telde, por ejemplo, le puede dar clases usted a don Eloy Santana y explicarle cuáles son los límites del patrimonio, por ejemplo, la estación de Guagua de Narea, que no pertenece al Ayuntamiento de Telde, y ha descentrado y aprobado en las últimas semanas. Por lo tanto, reitero, una rectificación y si no, nosotros tomaremos las medidas necesarias ya que gastar dinero público y trabajadores municipales fuera de este municipio tienen nombres y apellidos. Muchas gracias.